Hora de preocuparse por Kate Middleton, así es como están titulando la prensa internacional los últimos acontecimientos de los que os hemos informado en el anterior vídeo. Por un lado el encuentro amigable entre Carlos III y el príncipe William, obviando cualquier tipo de guerra interna o lo que sea que exista entre ellos. Y por otro lado la reunión de la reina Camila y Rose Hamburi en ese partido de badminton, en la final del campeonato de badminton. Lo cierto es que estos tabloides un poco de la Royal Rota cercanos a Charles y a Camila se están despachando a gusto ofreciéndonos una imagen de una egresada Rose Hamburi capaz de, bueno, tiene todas las bondades del mundo. Entonces es tiempo de preguntarse el paradero de Kate Middleton. Esto lo ha hecho la prensa internacional, cosa que me ha llamado la atención. La prensa estadounidense incluso, bueno, pues dice, manda un mensaje a Kate Middleton diciéndole que se venga para Estados Unidos, que ahí va a estar muy bien como lo están Harry y Meghan. ¿Están dando a entender que la próxima salida de la familia real va a ser la de Kate Middleton? ¿Hay rumores de divorcio al respecto? Bueno, las cosas vamos a cogerlas un poco como son. Nos han llegado muchas informaciones a lo largo de esta semana, algunas de ellas contradictorias, otras paralelas que circulan sobre el estado de Kate Middleton. Ayer informamos que, según ex empleados, el estado de Kate Middleton no era bueno. Curiosamente, hoy han aparecido algunos expertos diciendo que todo está evolucionando favorablemente. En cualquier caso, no sabemos absolutamente nada. Lo que sí sabemos a través de la narrativa de la prensa es que a Rose Hambury, la supuesta amante de William, le están lavando la cara con jabón y con jabón lagarto. Es decir, le van a hacer una limpieza total después de haber tenido ese encuentro con Camila. Y es sorpresa británica, pero que se replica a nivel internacional porque la edición internacional de la revista Hola, Hello Magazine, dedica un artículo diciendo las bondades de Rose Hambury y los vínculos que tiene con la Casa Real británica. En estos detalles revelados por la revista dicen que Rose Hambury, ella muy educada y como royal o persona de la nobleza, hizo una reverencia a la reina Camila en el Badminton Horse Trials. Badminton Horse Trials. Que no tengo voz. La revista Hola hace un extenso reportaje de Rose Hambury diciendo las conexiones históricas que tiene con la familia real británica a través de su abuela materna, Lady Elizabeth Lambert. Ya, pero esta chica no se le conoce por eso, por tener unos vínculos lejanísimos con la familia real británica, sino más bien que curiosamente siempre que quieren lavar un poquito la cara y para dejar mal al resto en lo que es una lección de clasismo y en algún caso de xenofobia, siempre dicen, es de aquí, de Reino Unido, y tiene vínculos, y los vínculos son lejanísimos. Como si nos ponemos ahora nosotros a buscar nuestros lazos familiares y probablemente tengamos alguna conexión, ya no digo con la monarquía, sino con alguna persona famosa, o en fin, lo que quieran decir. Dice que la interacción entre Rose Hambury y Camila, pues que ha sido muy buena, que la reina Camila, ella muy entrañable, pues sabe el papel que ha jugado Rose Hambury en los últimos años y que se puede sentir identificada con ella. Similitudes con el comportamiento pasado de Camila, reflejados ahora en la supuesta amante de William, sugiriendo un patrón de conducta. Yo no sé qué os parece, pero desde luego esto es una pantomima, no me está gustando nada esta narrativa, parece que le están diciendo bye bye a Kate Middleton y sin duda, bueno, pues ha llamado bastante la atención. Además la foto en la que aparecen saludándose, que la tenéis en la miniatura del anterior vídeo, que sale otra señora también, la han comparado un poco con Meghan Markle en este sentido en Nigeria, haciéndose fotos con las mujeres. Y la verdad es que, bueno, pues diferencia de mundos en cualquier caso. Bueno, como digo, surgen diferentes narrativas, una de ellas habla de que Kate Middleton va a tardar años en volver a lo que es la familia real o a cualquier evento público de agenda. A ver, perdonad un poco la voz, pero es que si no hablo seguido se me queda la garganta súper seca y fatal. Bueno, afirman que Kate Middleton, su regreso a los deberes públicos podría llevar muchos años. Esto ya se comentó, curiosamente, también hace unos días. Dicen que los amigos cercanos de Kate Middleton habían mencionado que ya no estaban en contacto con ella. Que a pesar de los numerosos reportes que hay en la prensa, como para mantenerla viva, pero lejana a la vez, distante, pues parece que en este sentido no se espera un regreso inmediato, ni siquiera ya este 2024, a la vida pública de Kate Middleton. ¿Es simplemente la quimioterapia avanzada? ¿No ha pasado el suficiente tiempo como para que se recupere? ¿O hay algo más? Lo que está claro es que, como hemos dicho en anteriores vídeos, en especial desde el viaje de Harry, parece que eso ha supuesto una especie de revulsivo para el resto de la familia. Hemos visto en principio, y hasta donde sabemos, por información oficial, y cuando digo oficial me refiero a información de Reino Unido, que Carlos no se quiso reunir con su hijo Harry, pero sí tuvo tiempo para ir a una fiesta del té, para nombrar, para otorgar un título como jefe del ejército a su hijo William, un título que tendría que ir en este caso para Harry, ya que él sí ha servido como soldado, estuvo destinado en Afganistán y también pilotó aviones. Yo hasta donde sé creo que William no sabe pilotar aviones, sin embargo lo ha nombrado coronel en jefe del ejército del aire, bueno, de Inglaterra. Yo me quedo un poco flipando con estas noticias. El asunto es que no solo la llegada de Harry a Reino Unido ha tenido repercusión allí, sino a nivel internacional con ese vídeo en el que la gente aparece aplaudiéndole, vitoreándole, aclamándole, en contraste un poco con los eventos tristes a los que ha ido el príncipe William, y donde se ha visto que evidentemente no arrastraba multitudes. Y luego tenemos por otro lado el viaje a Nigeria. El viaje a Nigeria ha sido seguido por la prensa internacional. En este sentido, desde Estados Unidos se le ha dado amplia cobertura y eso ha desquiciado por completo a la prensa de Reino Unido. E imaginamos también que a la familia real, que de repente le han entrado las ganas de trabajar, salir todos los días en eventos e intentar estar ahí un poco al pie del cañón. Esta es la situación que existe ahora mismo. Y ya la guinda del pastel ha sido la reaparición de Rose Hamburi. Que yo entiendo que no se puede, que esta chica no se va a quedar en su casa después de todo el escándalo. Pero hija, te vas a un sitio para hacerte una foto con tu, no sé, es que no sé cómo decirlo, con tu paralela, no. Bueno, pues con una persona a la que se le ha nombrado mucho justo cuando tú has salido a la palestra. Precisamente conocida un poco por lo mismo, por ser la amante. Han compartido incluso fotos de, bueno, pues una vez que pillaron a Camila y a Diana juntas por la calle hablando antes de divorciarse de Carlos, en este sentido. Y otra en la que sale Rose Hamburi con Kate hablando las dos tan tranquilamente. La historia no solo se repite, sino que además creo que nos intentan hacer pasar un poco por tontos. Si ya el deseo de Carlos era meter a Camila con calzador, cabe preguntarse si también es el deseo de William en este sentido. Y para rizar el rizo tenemos una información que lleva varios días pululando sobre que hay una tercera en discordia o una cuarta. Ya no sabemos cómo llamarla en todo esto que sería la verdadera amante de William y que ahora tendría que escoger entre Rose y esta chica que, como he dicho en anteriores vídeos, es conocida, ha salido aquí en el canal, precisamente en este tipo de noticias y que sin duda eso levantaría todavía más polvareda que lo de Rose Hamburi. Pero a todo esto, ¿dónde está Kate y por qué no se habla de ella? De William, en las redes sociales se están cachondeando mucho con ese traje del ejército. Pues ¿por qué no tiene cuerpo? A ver, yo entiendo que él, por lo que se ha dejado el deporte, es verdad que la calva no le ha sentado nada bien. De ser un chico guapo que era el vivo retrato de su madre, Diana Spencer se ha convertido, pues no sé, en un señor demasiado mayor para su edad. Allí sus haters le llaman huevo, la palabra española, que no sé si es un poco por la forma de la cabeza o realmente por qué es, pero que, como digo, llama bastante la atención. Todos corriendo a ponerse a trabajar, pero sigue sin haber ninguna actualización de verdad de Kate Middleton en ese sentido, más allá de una pregunta que le hizo una lulgareña a William, que simplemente dijo que Kate está bien y se fue por la tangente y empezó a hablar de los niños. Elemento recurrente para toda esta gente cuando no saben de qué hablar. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.